Después les quiero contar que me compré Me compré estos algodoncitos Fíjense estos cuestan 49 pesos Pero traen ¿Cuántos traen? Traen 220 Pero la diferencia de estos es que estos traen Se supone que carbón activo Entonces este amigas, amigos Normalmente para lo que los quiero usar Yo les he contado que cuando Utilizo alguna mascarilla La vuelvo a utilizar Pero como tal no utilizo el papelito Sino que el producto que queda en la bolsa Agarro con este algodoncito Y me paso Ese producto, sumerjo el algodón Lo meto ahí en la bolsita Y me lo vuelvo a poner Entonces creo yo que al tener Me imagino Al tener carbón Creo que me va a ayudar un poquito más Normalmente he escuchado que el carbón Se utiliza para este piel grasa Entonces me llamaron la atención Dije, ok Que me la regalen mis papis Se me hizo súper padre Entonces bueno Pues ya las quiero empezar a usar Mi plan es que cuando me acabe Las que tengo ahí de algodoncito blanco Ya voy a empezar a usar estas Y ya les contaré después Si se ve una diferencia O simplemente es mercadotecnia Quizás sea mercadotecnia solamente ¿Ves? Pues fíjense que me compré Algunas cositas para hacerme mis mascarillas Vi este paquetito Este estuchito Para hacer tus mascarillas Y se me hizo súper padre Este cuesta 49 pesos Vean Trae un pocillito Trae una brocha Trae una espátula Trae unas mediditas Ahí como unas cucharitas Y trae algunas mascarillas De estas prensadas Estas mascarillas prensadas Amigas También las utilizo Cuando les digo que reutilizo O me pongo varias veces Las mascarillas Lo que hago es que El papelito original Que ya me puse Lo desecho No lo vuelvo a utilizar Pero pongo De estas mascarillas La meto en el producto Porque Ustedes saben que Normalmente Queda mucho producto De la mascarilla Y me lo vuelvo a poner Y a veces Hasta dos o tres veces Lo vuelvo a hacer Entonces también me gusta Comprarme De este tipo De mascarillas prensadas Entonces me compré Este porque De repente Utilizo Trastecitos de mi cocina Etcétera Y dije De que Está padre Lo voy a tener Específicamente Para mis mascarillas Está padre ¿Verdad? La verdad es que Cosas tan geniales En mi miso Que dices Ay no Lo que se necesita Es muchísimo dinero Y espacio Para tener Un montón De estas cositas Después les quiero Enseñar Seguramente En mi video De que traigo En mi cosmetiquera Vieron ese Bálsamo de labios Pues me compré La colección ¿Verdad? Para tenerlos Es otro bálsamo Que trae Creo que es Un sabor Leche Y fresa Creo Entonces me compré Estos otros dos Cuestan 49 pesos Y este Dice que es De cereza Y de menta Y este Dice que es De cítricos Y de miel Entonces están Súper padres También algo Que he estado Probando De Miniso Son los Bálsamos de labios Y son Súper Súper Buenos Pero fíjense Que ahorita Abrí un EOS Porque Fíjense Yo no me acordaba Pero había comprado Como en una Este Promoción Me estuve comprando Varios EOS No encontraba Esa bolsa Ya por fin La encontré Estaba ahí Guardadita En un cajón Y entonces Ya los empecé a usar Que bonito Te dejan tus labios La verdad Estoy enamorada De los EOS Pero bueno Pues me compré También estos De Miniso Son súper Súper buenos Y bueno Pues aquí tengo Dos más Para empezar A usarlos Otra cosa Que me compré Fueron estas Esponjas Que la verdad Me han gustado Muchísimo Las esponjas Que me he comprado En Miniso Hace poquito Me compré Una que ya se me olvidó Su nombre Pero es negra Wow Que bonita Me encanta Me encanta Me encanta Y bueno Pues en esta ocasión Me compré Estas Trae dos Y esta Hasta trae su estuche Y esta cuesta 49 pesos Entonces bueno Esa negra Todavía sirve Pero ya está lista Para poder Reemplazarla Me encantaron Las esponjitas De Miniso Me gustan Muchísimo Ya casi Vamos a acabar No es cierto Hay un montón De productos más Me compré Este que es un jabón Un limpiador facial Ahorita estoy usando El de Vichy Pero la verdad Es que ya se me va a acabar Entonces dije Voy a tener este a la mano Cuesta 49 pesos Es de 100 gramos Está súper Súper genial Y bueno Pues aquí lo tengo ya Dice que es para control De grasita Entonces Eso me ayudó Me gustó más Más bien Y bueno Pues ya está listo aquí Para cuando se me acabe Ese jaboncito De Vichy Poder empezar A usar Otra cosa Que me compré Es este Inmectante Que es una loción Facial Dice Cuesta 99 pesos Pero es de 150 gramos Dice que es de Aloe vera Y está Increíblemente Padre Fíjense que algo Les comentaba Como Miniso Tiene testers Entonces algo Que me gusta Es que Pone los algodoncitos Entonces paso De repente Me pongo así Como poquito Siento esa Humectación Y digo Ok Si me gusta Vayamos formas Después Les quiero Enseñar Me compré Dos cremitas Les digo Las cremas De Miniso A mi me han encantado Son súper Súper Humectantes Me compré Esta que dice Que es Este de leche De cabra La verdad No sé Si si sea Pero es De 300 gramos Cuesta 79 pesos No huele A nada La verdad Es que esta No huele A nada Y me compré También esta Pero esta Fíjense que la quiero Utilizar más Como para mis Piernas Y mis Brazos Sobre todo No para manos Sino si las quiero Utilizar para mi Cuerpo Esta cuesta 79 pesos Y es de 250 mililitros Esta yo ya La he probado Amigas Súper Súper Humectada Esta la he probado Únicamente En mis manos Cuando he hecho el tester Pero se siente Muy muy bien Entonces la verdad Ya las quiero Tener ahí listas Porque pues esto Si la verdad Es que esto Si se usa Bastante Bastante Ups Ya lo estoy tirando Bueno Se me olvidó Poner una bolsa Normalmente tengo Como que la bolsa De las compras Y la bolsa Donde voy cachando Todo lo que les voy Enseñando Y ahorita Tengo mi reguero Aquí en el piso Después me compré Esta agüita De Este Dice que es de De Este De uva Y es esta agüita Como Agüita termal Por así decirlo Para refrescar Yo les he dicho Que yo normalmente Siempre tengo calor Cuando salgo a caminar A alguna plaza O hacer mis compras Me gusta Así como que Tener en mi bolsa Este tipo de agüita Y refrescarme Ay amigas Está súper rico El atomizador Huele a uva Y este Yo la verdad Ya las había probado En este En los testers Que les digo Luego así como que Paso a mi Me echo así Mi agüita Y digo Ok Continuamos con las compras Y ya me voy Súper fresca Pero bueno Pues ya me compré Esta agüita Termal Esta normalmente Yo la traigo En mi bolsa Incluso hasta sirve Como setting spray O sea al terminar De maquillarte Te pones esta agüita No queda pegajoso La verdad Por lo menos a mi No me ha quedado pegajoso Así como Que el rostro Pero si tienes que dejar Que se seque Antes de saludar a alguien ¿Verdad? Pero bueno Ahorita con la zona A distancia No podemos saludar A nadie Amigas Después me compré Este primer Que yo la verdad Ya lo he usado Varias veces Este es el tercero Que me compro Y me ha encantado Este cuesta 49 pesos Si cuesta 49 pesos Me encanta Amigas O sea yo la verdad Me lo puedo poner Y siento Definitivamente Que el maquillaje Me dura Muchísimo más Yo se los recomiendo Me encanta Solamente que si Es muy blanco Normalmente pues El maquillaje Asiático Es muy blanco ¿Verdad? Pero bueno Por lo menos Ese me ha funcionado Sin ningún problema Otra cosita Que me compré Para esos pelitos De la nariz Que no se salga Que no se salgan Amigas Me compré Estas lindas tijeritas Cuestan 49 pesos Me compré Este Que dice Que es un maquillaje ¿Saben qué? Es más como Un setting power Como un polvito Traslúcido Se ve muy ligerito Muy bonito No lo he probado Este Ahorita estoy usando Uno de los que me compré Este Cuando sacaron promociones El año pasado Este Súper bueno Del caballito Súper No era caballito Era el mini pony ¿No? Mini pony Me ha encantado Entonces vi este 49 pesos Y me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Para probarlo Después Ok Ya lo tiré Al fin es polvo suelto No importa si se rompe ¿Verdad? Ay me paso Me paso Fíjense que otra cosita Que me compré Fue este Para mis cejas Este cuesta 49 pesos Ahorita me las he estado Pintando con lápiz Pero a veces Utilizo Este polvito A veces hasta Utilizo mis sombras De bisul Lo que tenga a la mano La verdad Entonces bueno Vi este 49 pesos Se me hicieron bonitos Los colores Sobre todo este Siento que es el que más Me va a servir Entonces bueno Pues me lo compré Para probarlo A ver que tal Amigas A ver que gesto Hacemos Después me compré Este Que es una mascarilla Para la noche Y es este Básicamente Es un humectante Y dice que es de rosas Entonces este Tú te lo puedes poner En la noche Para que esté Humectada Tu carita Súper padre Este si ya lo quiero usar Porque ya se me acabó El humectante Que yo tenía La cremita Que yo tenía Entonces Ya la quiero usar Después este Que ya se está Súper desarmando Este me costó Este es de las marcas Cara Este costó 200 pesos Esta marca Que bueno Es igual Ahí de Miniso Pero es esta marca Normalmente es cara Pero se ven muy buenos Se ven muy buenos Los productos Y cara entre comillas Amigas Porque hay chicas Que se compran Así todo este tipo De cosas Que valen miles De pesos Y yo así Como que No creo que no Compraría tanto ¿Verdad? A lo mejor Si tuviera dinero Así como para A lo mejor A lo mejor me compraría Algún día Pero bueno Por lo menos Este es mi producto Caro de 200 pesos Después de esta cajita Que ya está Toda desarmada Pero fíjense Que es un Este Desmaquillante De Sakura La verdad La verdad No lo quiero abrir Porque ahorita Todavía no lo voy a usar Porque tengo Otros desmaquillantes Este Creo que ya no trae El precio Amigas Pero costaba Como 100 pesos Voy a Voy a pensar Que costaba Como 100 pesos Pero Tiene una sensación Así como En verdad Como si fuera crema Te la pones Y se escurre El maquillaje Un día Hice la prueba Ya cuando iba saliendo De la oficina Pasé a mi niso Agarré con una De las toallitas De los Algodoncitos Que tienen ahí Me lo puse Así amigos Quita el maquillaje Totalmente Yo así como que Oh my god Así que me la traje Está súper bonita El Como Este El contexto El diseño Está súper padre Muy original En verdad Es como si fuera Una crema Un gel Está súper bien Y la verdad Yo que la probé En esa ocasión Me encantó Así que me la traje Y después Amigas Amigos Ya ahora sí Vamos a terminar Estos Fíjense que Estos productos A veces hay A veces no Sacan nuevas Este Nuevos como Diseños Nuevos formatos Los vuelven a regresar Entonces la verdad Es que como que Hay que irle buscando Encontré estos Que era La única caja Que había Porque en verdad Si hubiera habido más Yo me hubiera comprado Por lo menos Unos tres o cuatro Se me hace tan bueno Estas son mascarillas Con colágeno Para el contorno De ojos 69 pesos Y trae Seis pares O sea Díganme O sea Esto es bien difícil De encontrar Tuve muchísima suerte Cuando lo vi Fue así como Me la llevo Sí Porque en verdad Esto Y yo no la he vuelto A ver amigas Pero bueno Pues aquí está La verdad Se me antoja muchísimo Ya empezar a ponerme En mi rutina De la noche Poder ponerme Mi parchecito De colágeno Wow Que padre A poco no Después les quiero enseñar Que me compré Un montón De mascarillas Amigas Ahorita la verdad Si me ha dado mucho Sobre todo Desde el año pasado Me ha gustado mucho Estarme poniendo Mis mascarillas Y encontré Esta colección De hecho Había otra Que esa ya me la acabé Creo que era de toronja Y ya me la acabé Vean esta Fíjense Está súper bien Porque cuesta 49 pesos Y trae Tres mascarillas Entonces está súper bien Y esta Es de aguacate Esta Dice que Es de Arándano Si no Blueberry Arándano Esta Es de Toronja No es cierto Granada De granada Y esta Dice que Cítrica Es hidratante Y es como De limón Entonces vean Amigas La verdad Es que por 49 pesos Tres mascarillas Que al final Yo las puedo Una sola mascarilla Yo la puedo usar De dos a tres ocasiones Está súper genial Vi estas Dije Por favor Las voy a comprar Porque yo había probado Esas de toronja Y me súper encantaron Entonces dije Bueno pues para tener O probar Toda la colección Vamos a llevarlas Y me encantaron La verdad es que Eso si lo he incorporado Como parte de mi rutina Y me ha encantado Y ya para acabar También conseguí Estas cajas Pero fíjense Estas si son un poquito Más caras Igual trae tres piezas Y cuestan 79 pesos Pero fíjense Que estaban mal Porque yo la Este Cuando yo las vi Decía 49 pesos Y yo así como que Wow Está súper bien El mismo precio Que las otras Pero ya después Lo arreglaron De hecho miren Esta no trae precio Porque es cuando Se equivoca Mi miso Y entonces le quita El precio Y ya me las cobraban A 79 pesos Esta dice Que es de esta Como un nido De pájaro No sé Ay la verdad No sé bien Cómo es eso Pero es este De Ocean Bird Nest Entonces dice Que esta es Una mascarilla facial Que es para Nutrir tu piel Y esta Dice que es Jellyfish Y es de colágeno Mascarilla con colágeno Entonces esta me emociona Aún más Bueno amigas Amigos Uy Ya terminamos Qué tal Todos estos mega regalos Que me hicieron mis papás Súper genial Verdad Muchas gracias papitos Hermosos Los quiero muchísimo Y pues ya empezar A usar todo esto La verdad Me tiene muy emocionada Mi tirada En verdad Si era así Como que Quiero productos De cuidado facial Para papacharme Cositas así Y lo logré Amigas Amigos Y uno que otro extra La verdad Me tiene muy emocionada Mis peluchitos De Weaververse Oh sí Bueno amigas Amigos Pues muchas gracias Por haber estado conmigo En este video De mis regalos De navidad Fíjense apenas Son regalos de navidad Como ven Pero bueno Muchas gracias Por haber estado conmigo Aquí en este video Si les gustó Regálenme un like Y bueno pues Ustedes ya saben Que en Claro Shop Pueden empezar a comprar Muchas de estas cositas O si no Pues cuando primero Dios Acabe todo este Momento tan difícil Que estamos viviendo Bueno ya podremos Regresar con más calma A la tienda Y aprovecho amigas Amigos Para mandarles un abrazo Muchas bendiciones Y mucho ánimo Vamos a buscar Siempre momentos Para ser felices Dentro de este problema Que estamos viviendo Debe de haber Unos momentos Toquecitos En los que digamos Voy a ser feliz Voy a ser feliz Voy a ser feliz Para que nuestro día Sea mucho más fácil De llevar Bueno amigas Amigos Ahora sí me despido Muchas gracias Y bueno pues Yo creo que Hoy me voy a poner Esta mascarilla Bye 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 Gracias por ver el video.